En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Alegre me acerco a ti, Señor, para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Porque has sido grande con este corazón. Has permitido que haya venido hoy a tu encuentro, Señor. Y por eso mi corazón se llena de una inmensa alegría y el gozo que viene de ti inunda todo mi ser. Por eso, Señor Jesús, aunque indigno siervo tuyo, me presento ante tu bendita presencia. Para darte gracias, Señor, porque has sido inmensamente bueno con este Hijo tuyo. Has enderezado mis caminos y has dado sentido a mi existir. Mi corazón te alaba, Señor Jesús, y me postro ante tu santa presencia. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, con un corazón contrito y humillado, me acerco a ti. Perdona mis pecados, mis faltas, porque he sido débil y he caído en la tentación. Jesús, Eucaristía, ten compasión de mí. Perdóname, porque te he fallado, y dame la fortaleza para levantarme de las miserias de mi pecado. Dame la fortaleza, Señor Jesús, para continuar este camino de conversión, de salvación, de santificación que Tú me has permitido iniciar. Regálame, Jesús de Nazaret, Tu amor misericordioso y la paz que viene de Ti, para que mi corazón, libre de todo temor, de toda atadura a este mundo, sea siempre fiel a Ti y te adore en espíritu y en verdad. Gracias, mi amado Señor, por permitirme experimentar Tu misericordia y Tu perdón. Permíteme confesar mis pecados graves con el sacerdote y recibir Tu absolución. Envía, Señor, Tu Espíritu Santo, con Sus dones y carismas, para que en los momentos de gran prueba, de tentación, de tribulación, pueda permanecer siempre junto a Ti y tomar las decisiones correctas en mi vida para hacer siempre Tu santísima voluntad. Ven, Espíritu Santo, envía Tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en Tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si Tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías Tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte Tus siete dones, según la fe de Tus siervos, por Tu bondad y Tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos Tu gozo eterno. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por venir a mi encuentro, por guiar mis pasos, por las sendas de Jesús de Nazaret. Te pido con todo mi amor, Espíritu Santo de Dios, que abras mi mente y mi corazón, para recibir la palabra de mi Señor, entender Su mensaje y dar fruto bueno y abundante. Habla, Señor, que Tu siervo escucha. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en la ciudad, que se alejen de ella, los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país, y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre, en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, mi buen Señor te doy, con todo el amor que tengo en mi corazón, a ti Jesús Eucaristía, porque me has permitido escuchar tu voz una vez más. Recibo tu hermoso mensaje en mi corazón, y lo abrazo fuerte con todo mi ser. Y te pido, Jesús de Nazaret, que durante los días que me resten de vida en este mundo, pueda escuchar tu santa palabra, entender lo que me quieras decir, y hacer siempre tu santísima voluntad sobre tu precioso altar, mi Señor. Coloco mi plegaria, mi pedido, mi oración. Tú bien conoces la gran dificultad que estoy atravesando en este momento en mi vida. Tú, Señor Jesús, sabes cuáles son mis angustias, mis temores, mis preocupaciones. Y por eso vengo a ti, Señor, para entregarte todo lo que me aflige, para entregarte en tus benditas manos mi vida entera. Tú, Señor, das esperanza. Tú, fortaleces mi fe. Tú, Jesús de Nazaret, restauras mis fuerzas agotadas, y me permites caminar a tu lado, con la frente en alto, para dar testimonio de tu inmenso amor, y para proclamar tus maravillas. Señor, gracias te doy por este momento tan hermoso que me concedes, al contemplar tu gloria y tu majestad. Señor, gracias te doy porque recibes la oración de cada uno de estos tus hijos e hijas, tus peregrinos. Tú atiendes a nuestro clamor. No nos abandonas, no nos dejas solos. Por el contrario, vas delante de tu pueblo, allanando los caminos, abriendo puertas de bendición y defendiéndonos de las flechas que vienen del enemigo a herir nuestro corazón. Pero tú no lo permites, porque te levantas como Rey eterno, glorioso y victorioso, y nos defiendes de toda acechanza del mal. Señor Jesús, tú eres mi escudo y mi armadura, y aunque vengan las dificultades, aunque hayan grandes tribulaciones, tú me acompañas, tú guías mis pasos, y me tomas de tu mano amorosa y misericordiosa, y me llevas por los caminos, y me llevas por el camino que conduce hacia la patria celestial. Señor Jesús, mi corazón se regocija ante tu santa presencia, y mi alma se llena de la inmensa alegría que viene de tu sagrado corazón. En tu santo nombre continúo este precioso, hermoso y bendecido día que me has concedido. Extiendo las redes a la derecha de la barca de mi vida, concédeme, si es tu santísima voluntad, una pesca abundante. Jesús de Nazaret, Báñame con tu sangre preciosa, líbrame de todo mal, de todo peligro, de toda tentación y de toda acechanza del enemigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos, de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Regálanos tu santísima bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús. Gracias, queridos peregrinos, por participar en esta oración. Por llevar el mensaje de Jesús a tantas otras personas que necesitan saber de Jesús de Nazaret. Dios los bendiga. Dios bendiga sus familias, sus proyectos, sus trabajos. Dios haga prósperas las obras de sus manos. Hasta pronto.